Música 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 Hey tu casas es verdad Sí, 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 sí Míralo allí, míralo allí ¿Dónde? Pero yo no lo vi El diablo Es mi poloche Se lo llevan para allí ¿Dónde? Míralo allí, míralo allí Pero yo no lo vi ¡El diablo! Música Hey, hey, suscríbete El otro día estaba viendo una película de diferentes ladrones Y me sometí a una dura investigación a la cual pensé Tengo que averiguar cómo piensan los ladrones Y aquí está el próximo video Bienvenido a todo el video Este video no es para que ustedes aprendan a robar Sino para que aprendan a la diferente manera de cómo piensan los ladrones En la dura investigación la cual me sometí no fue que en el fin me lo dijo Bueno, sí, me lo dijo Hay un ladrón que cree que todo lo sabe Y al final no sabe nada Una persona de la que me dijo que yo estaba loco Ah, pero en el fin me la ilustrisa Bueno, y mira la morena que está ahí, ¿tú ves? Sí, 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 yo sé, yo sé Entonces, tú por atrás Sí, 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 yo sé Yo por adelante Sí, sí, sí Entonces cuando yo te dé la señal Sí, sí Le empaquetamos Yo sé, yo sé Nítido Sí, yo sé, yo sé Perfecto Oye, cuando te dé la señal Sí, yo sé, yo sé Tú arrancas ¡Espérate! ¡Dame tú! Bueno, está al revés Ahora sí, dame tú ¿Y con eso? ¡Anima! A los 6911 me están atacando por aquí Sí, sí, vengan, vengan Tanto que le dije que... Y al final siempre la caga Hay una persona que por su condición física O diría higiénica O roba guataca O como sea que se llame Lo hace sin caren Esto te van a ver que lo quitan rápido Está tardísimo La guagua no pasa Mira, a mí que... ¿Tú podrías decirme dónde yo cojo la guagua? No, 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 pero tú tienes que desintoxicarse No, 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 pero tú tienes que desintoxicarse Ya, ya, ya No sea tan duro Oh, yo Pero el ladrón que quiere como complicar la cosa más de la cuenta Él cree que como que es misión imposible O James Bond En realidad no sé cómo ni siquiera actúa ese tipo Sí, sí Pero llegue, le llegue No No El ladrón que quiere decirme El ladrón que quiere decirme El ladrón que quiere decirme Vamos Nos vamos a robar la jara de que está fumando Deja volumen Deja volumen Pero ni ante el lado Pásame la jarra que tengo un gusto Con tu nombre Ahora somos silencio Y al final siempre se comen lo moco Si ustedes comparan los ladrones de aquí Con los ladrones de países desarrollados Verán que la diferencia es demasiado grande Llegamos, nos metemos por cualquiera de las verdades Todo lo que está allá adentro que se mueva Se le da tiro Entonces nos vamos Recogemos todo lo que hay en la casa de importancia Que no nos lo podamos llevar Y después de ahí, para afuera Tenemos un mes vigilando a la víctima Sabemos toda su transacción Y todo lo que tiene que hacer en la noche Aquí en el teléfono tengo todos los planes De lo que se deben hacer Las condenadas están todas listadas aquí Y nos diríamos saltar de esta parte Aquí tomaremos otro vehículo para desvitar a los policías Luego que se efectúe el atraco Este plan es perfecto Donde se fue allá Ven que se los dije que la diferencia era mucha Ahora yo opino, creo y pienso Que si los ladrones fueran así un chismas decente como yo Creo que el país fuera mucho mejor O quizás el mundo Ven a continuación Buenos días ¿Cómo están? Muy bien Déjeme decirle que esto es un atraco Allí hay un frango tirador que lo está vigilando Deposite todas sus pertenencias aquí Somos una organización sin fines de lucro Atracamos por encargo y por building Deposite todas sus pertenencias ahí Ya lo haremos ahí Muchas gracias Señor, por favor, usted podría darme mi cédula Porque yo... Ah, ok, no hay problema, no hay problema Sáquela usted mismo de ahí Muchas gracias Fue un placer atracarlo en este día Mire, esta es mi tarjeta Hacemos building Atracamos a domicilio Hackeamos Facebook Y todo lo que usted quiera Esa es mi tarjeta Llámeme Y nos vemos después Con placer Muchas gracias Estamos en vivo transmitiendo para el noticiero Jaiulo Lola Señor, ¿Cómo se acuerda usted Al ser penetrado por un delincuente de esa magnitud? Me siento bien Porque... Ese fue un delincuente decente De su ladrón decente Mira, él me dio su tarjeta Y yo voy a volver a llamarlo Porque... Se está portando bien Bueno, la delincuencia si sigue así Vamos a llegar a un buen camino No tanto así Pero ustedes no entienden Ya se acabó el tamaño Por su tupente favorito Fue time Y este fue el video de hoy Si te gustó no olvides darle like por aquí abajo Es obligatorio No, mentira Es si usted decida Pero es obligado Suscríbanse y no olviden compartirlo con sus amigos Para que me ayuden a crecer un poquito más Y que el canal sea más por rápido Síganme en las redes sociales Facebook Instagram Los links se los dejaré en la descripción Subo videos todas las semanas Ya ustedes saben Nos vemos y... Sayonara 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 ¿Qué me pasa? Da